ahora sí que si ustedes saben vamos a hacer piedra papel o tijera y el que salga perdedor introduce la papita en su boca miedo angustia terror unos una dale dale espacio espacio personal gente echará un poquito más para atrás ahora sí que están preparados están listos yo soy louis me conocen como you are louis y pues estoy preparado para morir en el día de hoy yo soy yo espero que estén bien así que estamos activos para morirnos próximo invitado pues hola me llamo adán blanco no sé si me han reconocido como el nene de batbón y tal no estoy ready no quiero perder no quiero comer esa patita esa papita estoy bien nervioso porque a mí no me gusta el pique mira pues cómo nos vamos a organizar si hablaste por ahí pues bueno esto es sencillo vamos a hacer algo clásico pero te estoy como que me metí en la cámara vamos a hacer algo clásico somos tres buenos somos no no me incluyo son ellos tres y son tres vamos a hacerlo uno contra uno el juego es el piedra papel es tijera creativo y para hacerlo un poquito más tú sabes un poquito más competitivo vamos a hacer tres rondas de cada uno sobre esto básicamente sería uno contra uno uno contra uno uno contra uno tres rondas y los que pierdan se comen la papita yo pensaba que era de una no tres rondas no sé no sé no sé bueno pues cómo hacemos elegimos tú nos pones con uno bueno ponlo ponme ponme pues vamos a hacer algo ya que estamos así tú contra él tú contra él perfecto perfecto bueno pues dale empieza aquí de esta manera todos los que pierdan al final se comen la papita a la misma vez mira pero para que pongas al día a la gente porque hay mucha gente que a lo mejor desconoce qué es eso cuán picante es que tú lo has probado ya pues mira yo hice este reto y sufrí mucho más cuando me romperon el corazón en aquella noche oscura lluviosa sufrí lloré pero con pica que mira y vimos un videíto porque no la hemos abierto obviamente como que está el negro no parecer porque está oscura pues mira lo que pasa es que dicen por ahí que mientras más oscuro más potente más concentrado el sabor esto tiene una combinación de diferentes tipos de pique uno explica el diablo otro del hijo y otro lo posible por el infierno que prepararse que esto viene yo estoy gente yo estoy cagadita porque ustedes saben que yo padezco un poquito de gastritis y yo por nada tengo dolor de barriga yo me voy agua ya me estoy muriendo tranquila si es que no pierdes para hacer esto un poquito más intenso vamos no silence y los que van a jugar ahora se vayan al medio bueno 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 que hemos con ellos dos quiero saber todo el público quien dice a quien le van le van a dan o le van a raíz a una encuesta moderador es muy tarde para irme así que mira moderador es una encuesta para que la gente pueda votar a quien le van si a adam o a raíz yo realmente no sé quién es mejor de ustedes en el piedra papel o tijeras y tú adan era bueno malo regular bueno pues perdiste que dale cuenta y ya me lo enseño un truquito si no está para nadie este cuantas veces son una nada más otra vez mira ya miro vamos a hacerlo tres veces porque de una tú sabes más jugar con la suerte en esta queremos ver el juego mental esto es un juego bien mental bueno gente en el primer piedra papel y tijeras challenge aquí en beast gamer lab nos fuimos a la cuenta de piedra papel y tijeras y 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 si le das click a la flechita de arriba puedes ver cómo van los votos donde no ahí 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 porque usted va a hablar ahí ok los seguidores son fieles también confían en ti ok nos vamos para la segunda va 1 a 0 a adam y nos fuimos en piedra papel y tijeras piedra papel y tijeras uuuh se empató se empató esto significa que la persona que gana ahora gana este reto exacto 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 ok bueno yo a ustedes respiro hondo lo pienso dos veces estamos listos manos al centro manos al centro piedra papel y tijeras agosto uuuh Ok, vamos para el segundo. Mira, pero tengo un dato. Ray di ahorita, yo voy a perder de más. Sí, mira, yo quería, no, yo quería perder. Escúchate, escúchate, yo dije ahorita, yo dije ahorita, yo quiero perder. Yo dije, yo quiero perder porque yo quiero probar eso. Ok. Porque siempre lo he visto y me da curiosidad probarlo. Mira la felicidad que tiene Adam, mira. Ok, vamos para la segunda ronda. Voy yo, voy yo. Los competidores al medio. Voy yo, John. Uh, esto es interesante. Alondra contra Ocean. Mira. Quiero que la gente vote. Vamos, Ocean o Alondra. ¿A quién le van? Sean fiel. ¿Qué? Broma. Bueno, vamos. Mira, gente, yo padezco de gastritis. Yo espero que no me dé con coger esto. Esto no puede entrar en mi estómago. Ocean es todo para ti. Definitivamente. Ah, diablo. Dale, vamos. ¿Qué tú vas a tirar? Papel. ¿Qué tú vas a tirar? ¿Qué? Piedra. Vamos a ver qué pasa. Vamos para encima. Estamos listos. Manos al centro. Ya, nunca he visto tan cagada en mi vida. ¡Qué tensión! Yo tengo miedo en la madre. Sudando frío. Vamos a ver los votos, vamos a ver los votos. A ver, vamos a ver de aquí. Voten por mío, voten por mío, voten. ¡Meme, qué tal! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira el drink! ¡Mira el drink! Dale, dale, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Hoy voy a hacer lo siguiente. Voy a decir uno, dos, tres. Y en ese estrés, ustedes dicen piedra, papel, tijera. Para que yo no haga... Tú sabes. Dale, dale. ¿Estamos ready? Ready. Ok, nos fuimos. Uno, dos, tres. Piedra, papel o tijera. 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos,羽! Piedra, papel o tijera. ¡Aaah! ¡Vamos,羽! 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 Falta uno, falta uno, falta uno. Falta uno, falta uno. ¡Dale, tu fuerte! Ah, bueno, dale, sí. ¡Oye, a mí no me quiero humillar más! ¿Te das cuenta? Esas 35 personas van por ustedes. ahora si ahora si la ultima la definitiva ya mira tu me quiero matar no no ok vamos para encima por todos los lingotes de oro nos fuimos ay bebe dale 1,2,3 pero a pelo o tijeras pero a pelo o tijeras pero a pelo o tijeras espérate pero ese es trauma es el primero que llega a 3 y ya te lo cambio dale 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 pero en serio verdad fuimos piedra 1,2,3 piedra es pelo o tijeras piedra es pelo o tijeras www.piedra es pelo o tijeras el destino quiere que ellos mueran Odoo 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 Me voy, con humildad, pero me voy. Te vamos perdiendo. Bueno, espero que represente. Vamos, yo voy a ti, mi amor. Dale, ahora voten por Luis. Vamos, vamos. Sí, claro, sí. Dale, Luis, yo voy a ti. Antes de arrancar, aquí le van. A Luis. Aquí va el compañero. Vamos arriba. Aquí, vamos a ver, vamos a ver. Vamos, Carlito. ¿Dónde chequeo los...? No me pueden traicionar. Ya que lo hagan. Porque no lo han hecho todavía. Oye, vamos por ahí, vamos por ahí. Quiero preguntarles, en esta primera ronda, ¿qué piensas, tío? Un peo. ¿Qué? No es esa. No, no, te piden el papel, tío. Ah, sí. Mira, si la competencia de peos te mata. Sí. Mira, mira, mira. Ok, vamos a ver, dale. Vamos, quema. Oh, papi. Son fieles, son fieles. Bueno, la última vez que perdieron por uno en el grupo, perdió peero. Te da cuenta que solo se vendieron por Adam. Esa es la verdad. Ay, Dios mío. Ok. Ok, estamos listos. Vamos, vamos, vamos. Manos al centro. Ay, Dios. Posición de batalla. Ay, Dios. En sus marcas. ¿Estás ready? Ok, dale. ¿Listo? Fuera. Piano de papel, tío. Menos. Ok, ok, ok. Está bien, esto no significa nada. No significa nada. Vamos para allá. En sus marcas. ¿Listo? Fuera. Piano de papel o tijera. ¡Oh! ¡La definitiva! ¡La definitiva! Papi, espérate, vamos a hacerlo otra vez, para ver si. La definitiva, por eso, sí. Exacto. El corrillo, pero tiene que... Bueno, corrillo, espérate, espérate. Hemos entrenado por meses. Es trampa, es trampa. Llegó la piquiña. Llegó el mando. Estamos entrenando, nosotros estábamos. Tú no dijiste nada de ellos, de un tip, algo. Pero qué casualidad que los tres han ganado. Oiga, oiga. El que yo nunca pierda en piedra, papel, tijera, no significa que yo le haya dado alguna de mi sabiduría. Ay, qué mentiroso. Con ella, su gente está perdiendo. Bueno, por todo. Ahí te quedan finas, gente. Ahí te quedan finas, gente. Ahí te quedan finas. Ahí te quedan finas. Ahí te quedan finas, pues todos los muñequitos. Míralo. Ok. Míralo. Vamos al medio. Vamos, vamos. Vámonos. Tú imaginas que él me haga un comeback. Hacho, yo las pego. Ok. Su marca, listo, fuera. Espera, papel, tijera. ¡Soy un culo! ¡Soy un culo! ¡Olé! ¡Olé! ¡El gorillo está perdido! Bueno, mis amores. Ojalá, Hacho, tiene que ser así los tres. Perdió el grupo completo. Se fue el gorillo completo. Se fue el gorillo completo. Se fue y se va a morir. Ay, qué lindo va a ser. O sea, esto... Bye, bye. Si lo hubiésemos escrito, ni salía. O sea, esto queda tan perfecto. ¡Qué vergüenza! Me siento humillada en mi canal, porque esto se supone que fuera para ustedes. Se supone que fuera para ellos, no para mí. Pero, pero, vamos a hacer algo. Aquellos bravos que aunque ganaron, digan, ¿sabes qué? Yo soy un guerrero y voy a pasar por la experiencia. No, no, no. Un paso al frente. Yo, yo sabía, yo sabía. Yo sabía. ¡No, no! ¡¿Quiere o no? ¡No, no, no! ¡Qué gallina hablas! ¡Ahh! 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 Se parecía a Alex. Se parecía. ¿Qué? ¿Ahh? ¡Ay nada! dios mío pero tenemos que el papel antes de porque yo creo que yo voy a la chica viene con el sol ver el kit como que vas a morir literalmente una tumba aquí dice para que el peper real peper real y cinco minutos powerless hay cinco minutos super charles diez minutos para por una hora en fin porque además de los retos aquí como que es más que dure ok que ustedes quieren sí por favor me permite hacer un reto adicional que esto Haz lo que tú quieras, el canal es de ustedes. El canal es de nosotros. Vamos a hacer algo. Dentro de... Alondra. Esto antes de terminar. ¿Qué? Aquella persona que dure más sin hacer una mueca se lleva un premio. ¿Sin hacer una mueca? O sea, mueca... O sea, ponle que te está picando y está así. Pero mueca es como... ¿Entiendes? Ok. El más que aguante se lleva un premio. Un caballo, ¿verdad? Un premio de biz. ¡Ay, qué finito! ¡Cállate la boca! Mira, vamos a hacer lo siguiente. Hay que dividir esto en partes iguales. Me parece perfecto. Me parece perfecto dividirlo, partirlo. ¿Quién lo quiere hacer? Es importante, no se toquen los ojos. No, toquen esto. Van a terminar usando espejuelos. A lo mejor terminan usando de una buena vista. Pero, qué negocio. O sea, que yo ponga el ciega. No puede arreglarte la vista. ¿Alguien que lo divida? Yo no tengo las manos. Un, dos, tres, cuatro. Venga, un segundo. Dale, dale. Bueno, estamos ready. Estamos ready, chicos. ¿Cuál es el último? Ah, el de la mueca, ¿verdad? Ok. Gente, eso es básicamente, ya a mí lo no quiere que hagamos mueca y supuestamente nos llevamos un premio. ¿Qué te lo elegirías si te dicen cualquier cosa? Una silla de vista. ¿Qué te elegirías? Una mesa. Una mes, un escritor, el rey que te elegirías. No es audífono. Un audífono. Luis, ¿qué elegirías si te dicen cualquier cosa? Una novia. yo no sé no se siente esta gente no se comporta eso está muy grande mira eso lo picaron bien grande yo pensé es bastante grande dios mío bueno pasala mientras más rápido pero mira cuánto dura el efecto secundario bueno bueno es hora de repartir todo el mundo coja su parte meterlo en tu boca eso es tuyo no tiene que mantenerlo estamos listos esto huele podemos describir como no 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 ¡Lui! ¡Ama la prueba! ¡Yo estoy bien! ¡Anda, apagalo! ¡Ouchan! ¡Toma el tabla del puente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Luli! Corrello, los demás se fueron a llorar. Se fueron para el baño. Se fueron a buscar... ¡Leche! ¡Leche! ¡Ahhh! ¡Gané! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 ¡Ya, bro! Bueno, a nombre de que Uchan fue el que más aguantó y no hizo cara. Le vamos a regalar una sellita bis. ¡Eso! ¡Eso! Bueno, ya. Mira, venga, quiero que digan su... su after effect. ¡Wow, gente! ¡Pica demasiado! ¡No puedo hablar! Mi after effect fue risa. ¡Ya no, raíz te suda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú no te lo comiste, Adam, verdad? ¡Ay! ¡Un poquito! ¡Ay, tu nieto! ¡Uf! Me comí un poquito. ¡Ahhh! ¡Diablo, gente! Todavía me pica demasiado. Siento que la boca me la están echando canto. Mira, esto es... ¡Ay, verdad! Esto es un bajo de leche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Suelta por un día! ¡Ja, ja! ¡Ay, la cara! ¿Y sabes cuál es mi problema? Que yo no puedo beber leche porque no me gusta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, ven acá. ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? Ven acá. ¡Enséñense a la cámara! ¡Go to the camera! No puedo bregar con mi vida. Yo creo que ustedes saben que los juegos de ustedes ahora mismo no funcionan. ¡No sirven! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! Presente. Muriéndome, pero presente siempre. Yo no me lo comí porque fui el primero que ganó. ¡Ugh! Y porque no quise. Y porque no quise. Y porque no quise. Gracias. Luis, eh... Tu... Tu opinión en la papita. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes lo mismo? Es literalmente como si el infierno está en tu boca. Wow. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Ya miro. Lorna. No puedo bregar. No puedo bregar. Vamos a vomitar. ¿Qué fue? Oye, aprovechando que ahora, ¿verdad? Lo que viene de la gente. Ya no apoderamos de esto aquí como si esto fuese a nosotros. Tenemos aquí también a... La dueña de esto está aquí. Quiero que le... ¿Cuál es tu perspectiva de lo que acaba de pasar ahora mismo aquí? Esto es una cosa... Un desastre. Yo creo que ustedes sepan que yo me acabo... Me preocupé. Pensé que tenía que tener una ambulancia abajo. Creo que debimos de haberla tenido. Porque no sabía que iba a ser tan fuerte. Así que, por favor, que esto no vuelva a pasar aquí. Mira, yo quiero que ustedes sepan que yo me rasqué la frente. Y me pica la frente. Algo me arde la frente. No me quiero ni volver a tocar la frente. Mira, yo estoy mal de verdad porque yo no puedo ver leche. A mí me da asco la leche. Yo estoy como que luchando con la naturaleza. Yo estoy aquí curándome naturalmente. ¿Todos cogieron? Yo cogieron leche menos. Yo no quiero. Ray. Ray habla. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes ahora mismo que tienes en tu boca? Lorna, eres muy top. ¡Eh! Lorna, que eres muy top. Lorna. Ay, Dios mío. ¿Te estás comentando a ti? Adam... Dieron que eres muy top, eres muy bella. Amo a Lorna. Gracias por el stream de verdad a nosotros. Ay, saludo. ¿Te encantó? ¿Te encantó morir? Yo no... Ni me pidan ni por nada del mundo que yo como una cosa de esas. Porque así no. No, ni yo, ni yo, ni yo. No te la recomiendo para nada, Lorna. Alex, no pidas. Necesitamos... ¿Cómo te siento? Horrible. Me arden los labios. Ay, Dios. Siento que me hice los labios. No me muero todavía. No me arde la frente. Ay, me llega hasta acá. El picor hasta acá. A veces las manos bien. Mira, yo le he metido para la gente y me hasqué. Y me arde la frente. Y mira que le dije a esta gente, no se toquen. Lo voy a llevar. Mira, ¿y si huevo cualquier otra cosa? Mira que están sudando. Sí, están sudando. No sé de verdad. Sí, me imagino que sí. Yo creo que sí. Estoy sudando un poco. Mira, Ochan. Tú ganaste, pero aún así. ¿Te pica? ¿Qué sientes? Pica. En verdad que sí. ¿Y la porción que comieron? ¿Cuánto que no lo vi? Dividimos la papita en cinco pedazos. ¿Tú te la comiste? No. Ya la probé. Ya la probé. Ya pasó el infierno. Que Paulina quiere. Que si... Paulina quiere. ¿Qué sobró? Que Paulina quiere. Que sobró. Diablo, gente. De verdad que no. Mientras todos morían. Mientras todos morían, casi Adam estaba chill en una esquina. Con ello, les repetimos, ¿verdad? Para los que no saben, esta papita la pueden conseguir con la gente de Nova Monchi y también aquí en Beast Gamer Lab de hacer la vueltita. No creo que quieran comer eso después de la demostración. Adán, lo probé también. Bueno, siempre hay que ver uno a otro. Pero tenemos otras cosas ricas que no pican. Así que les esperamos. No, porque yo fui el primero que gano y segundo. Ah, tú ganaste. Así que uff. Dios mío, gente. Horrible este sabor. De verdad, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Me llega hasta acá. Hasta la nariz, el picor. No sé por qué me estoy tocando. Me tengo que grabar las manos, ¿verdad? Si tuvieses que volver a comer esta papita o caminar del viejo San Juan a tu casa, ¿cuál es coger? Caminar del viejo San Juan a mi casa tres veces si tú quieres. De verdad, horrible, gente. Estoy pasándola mal. Bueno, imagínense que estamos de cojosos ahora yo y Adán aquí. Los demás, mira, buscando... Son cristianos de momento. Mira, yo estoy aquí intentando darlo a todo, gente. Se nota. ¿Qué hace Alex y Ray? Está sudando, ¿sabes? Míralos allá. Hace calor. En serio, que hace calor. Hace calor aquí en este cuarto. Míralos allá. Si ustedes lo vieron a ellos allá están... Déjame, yo creo que puedo enseñarlo. Da un brequecito. ¿Tú puedes llevar la cámara para allá? No hasta allá, pero puedo enseñarlo. A ver. Mira hasta aquí. Un bebo. Power es muy top. ¿Quién es Pau? Pauly. Pauly. Ah, eres top. Estamos más rayados. Adiós, y la cámara está por acá. Gracias. Ahí están. Bueno, gente. Adiós. Bye. Ay. Alondra, gracias por invitarme. En verdad. Dale, gracias a ti. Igual, igual. Así que, en verdad, no quiero robar promos, pero me pueden seguir en las redes sociales como Uchampabón. Estamos haciendo aquí contenido todos los días. Y a mí me pueden seguir como en Instagram Adam Blasco, A.P. Blasco. Oficial. Ahí está. Luis, tus redes. Ay, me pueden buscar a mí. Ay, me pueden buscar a mí. Me pueden buscar a mí como You are Luis en Instagram. Estoy en TikTok también. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento horrible, de verdad. Me siento mal yo también, creemos. Me siento horrible mis labios. Yo me siento mal por favor. Miren mis labios, miren mis labios. Miren mis labios. Miren mis labios. Me están saliendo los mobs. Ray, ¿puedes decir algo? Mira Ray, mira de la camisa. Párate, para que te vas la camisa, Ray. Ray, ¿qué te pasó? Ray, ¿tú no quieres ponerlo papita? ¡Carlito, Dios! Mira Ray, iba a llorar. ¿Tú lloraste? Ray salió de correo humano con que estamos rojos. Estamos hasta rojos. Está horrible, se lo juro. No lo va a hacer nunca. Está horrible. ¿Tú dure una media hora? ¿Cómo creerlo? Nos dijeron. Nos dijeron que esto dura media hora. ¿Cuánto va? Ay, no sé. Ni diez minutos, yo creo. Ay, Ray, va a llorar. Ray, va a llorar gente. Me viene mucho, se lo juro. El equipo está mierda. El equipo está mierda. El equipo está mierda. Yo creo que sí. Todos somos alejicos. Dios mío, gente. Miren mi cara, se ve mi cara como me siento. Como Kelly Kardashian. Kelly Jenner, Kelly Jenner, Kelly Kardashian. Vea, vea, vea. Estamos rojos. Pero la pasaron bien. La pasaron rico aquí. La pasaron rico. En verdad que sí. En verdad que sí. Ha hecho súper bien, de verdad. Quería decirles, en verdad, que admiro todo el corillo de ustedes. La están partiendo. Están partiendo. Aplausos, aplausos. Están partiendo. Y la comunidad, la comunidad, ustedes, ustedes son hermosos, de verdad. Son los duros, son los duros, de verdad. Tienen uno, tiene... Ay, gracias. ¿Cómo te decís? Bebé, 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 bebé. Bebé, 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 bebé. Bebé, 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 bebé. Bebé, 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 bebé. Ya ustedes saben, de verdad, gracias al puerto del apoyo. Gracias por recibir a esta hermosa gente que tenemos acá. Vayan a seguirlo en sus redes, que ya la dijeron. Estamos muriéndonos, de verdad. ¿Tú cómo te sientes para cerrar? ¿Qué es? Ale, por ahí arriba. Mal. Horrible. A ver, si yo voy haciendo vlog, ¿eh? Es horrible, en serio, gente, pero de verdad. ¿Le traemos pica-pica o algo así? Ay, sí, tranquilo. No, normal. De verdad. A la próxima. A nombre del corrido de aquí. Si esto pasó que solamente llevamos, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro? Yo no sé ya cuánto llevamos aquí en Biz haciendo esto de streaming. Cinco episodios, cinco. Pero saben que yo les prometo en nombre de todo el mundo que cada vez vamos a tratar más. Para el próximo sábado, no sé que venga. Bebe miedo. En serio, miedo. Yo no quiero venir más. Bebe, yo tengo miedo. Gente, si grabaron estas reacciones, por favor, envíanlas por Instagram. De verdad, bebe. Me encantaría. Me encantaría. Pero tú quieres ver si tú fuiste el que ganaste, te quedaste más serio. Me encantaría. Me encantaría. Te fallearon una silla porque ganó. ¿Te fallearon una silla? ¿Cómo te sientes Ocean? Pues, en verdad, yo no sabía que yo iba a ganar. Pero cuando vi a estos tres, como que... Y te van a aguantar. Yo me lo esperaba malo, pero no tan malo. Te rompe. Te rompe la calga. Mira, hay que estar aquí rojo. Muestra. El otro, el otro lado. Acá mira, hay que estar rojo. Bueno, gente, les vamos a ver por nuestro Instagram. Así de irnos vivo. Es una composición como hace diez minutos. Así de irnos vivo a ese. Jajaja. Mi gente, la de la puerta del apoyo. Síganlo a todos. Estringo ya a las nueve. Son los mejores, Corillo. Son los mejores, Corillo. Los amamos un montón. Nos vemos por la noche, para la stream, solo para subs. Corillo. Chao. Que lúbida. How they...